Amigos, bienvenidos una vez más a Factor Trabajo. Estas son las principales noticias del sector trabajo y promoción del empleo que se desarrollaron en nuestro país durante la presente semana. Más de 1.200 puestos de trabajo se ofrecieron durante la Semana del Empleo en Huacho. El 80% de los empleos ofertados por las empresas que participaron en la fea laboral se concentraron en los rubros del sector agroindustrial. Más de 1.200 puestos de trabajo formales se ofrecieron esta vez en la localidad de Huacho durante la Semana del Empleo. Las empresas participantes ofrecieron diversas plazas para cubrir puestos de operarios de producción, procesos de cítricos, selección de espárragos, entre otros puestos laborales del sector agroindustrial. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, durante su visita al Norte Chico señaló que desde el 2012 a la fecha se han realizado 42 ferias que busca facilitar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. En esta feria itinerante de empleo, los visitantes recibieron toda la información de otros servicios del Ministerio de Trabajo, entre ellos la Bolsa de Trabajo, sobre las capacitaciones de los programas Jóvenes Productivos e Impulsa Perú. Además, se brindó el certificado único laboral, documento requerido por las empresas para postular a un empleo. Y en la labor de promoción de orientación vocacional, el ministro Maurate Romero visitó a los alumnos del colegio Luis Fabio Zamar, jurado de la localidad de Guaura, a quienes les brindó recomendaciones para una buena elección formativa y laboral y del aplicativo web del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional. Importante acogida tuvo el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional por parte de los alumnos de la institución educativa Pablo Patrón en Chosica. Ahora los alumnos de este colegio conocen los beneficios del portal web Ponte en Carrera, que les ayudará a elegir la carrera profesional y su rentabilidad en nuestro país. Gran acogida tuvo el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Sobio, que promueve el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre los alumnos de la institución educativa Pablo Patrón de Chosica. Gracias a esta intervención, los alumnos del colegio Pablo Patrón pudieron ser evaluados para determinar sus diferentes competencias y habilidades que ayuden a determinar su futuro profesional. El titular del sector explicó que se deben mejorar las condiciones en la decisión de la formación profesional. Para transformar nuestros recursos, darle valor agregado, necesitamos que los jóvenes se inclinen por las carreras vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a la ingeniería. Y curiosamente, esas son las carreras que más paga el mercado laboral. El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo explicó a los alumnos del quinto año de secundaria y a sus profesores los beneficios de contar con toda la información de las carreras profesionales en nuestro país, así como su rentabilidad a través del portal web Ponte en Carrera. Hoy día tenemos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en el Ministerio de Educación herramientas para que ustedes puedan escoger su carrera. ¿Qué van a hacer ahora? Primero, tiene que ver si les conviene o no les conviene la educación superior. Ustedes van a encontrar información de que quien va a la educación superior gana más y tiene trabajo formal. Quien no tiene educación superior gana menos y está en el trabajo informal. Mientras tanto, la directora del plantel, Rosa Zorrilla, resaltó la importancia del servicio del Ministerio porque va acorde con la formación técnica que se brinda al alumnado. La feria laboral más grande de nuestro país, la Semana del Empleo, estuvo esta semana en la localidad de Chusica. Empresas privadas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ofrecieron 3.000 puestos de trabajo. Las vacantes en los rubros de transporte, finanzas, seguridad, industria, fueron los más solicitados. Los que buscan trabajo, señor alcalde, están buscando trabajadores con determinadas competencias que lamentablemente los que están buscando trabajo no lo tienen. Y eso hace un poco complicado insertarlos en el mercado laboral formal. Aquí tenemos más de 3.000 puestos de trabajo ofrecidos por más de 40 empresas. Aquí yo pido fuertes aplausos para esas empresas formales. Con estas declaraciones, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, resaltó la importancia en el mejoramiento de los perfiles para tener mayores opciones en las múltiples ofertas laborales que se ofrecen en las ferias laborales Semana del Empleo. En esta oportunidad, la Feria Itinerante Laboral llegó a la localidad de Chusica donde las empresas participantes ofrecieron más de 3.000 puestos de trabajo. En las ferias laborales que recorren distintas partes del país, se ofrecen también capacitaciones gratuitas. Además, se explica los beneficios del servicio de orientación vocacional e información ocupacional para la elección de las carreras más rentables. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo institucionalizó el desarrollo de la Feria de Información y Promoción de los Derechos de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar a nivel nacional. Durante la primera versión realizada en Lima, se destacaron todos los avances normativos de este sector. El Ministro Daniel Maurate pidió respetar y cumplir los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del hogar durante la inauguración de una Feria de Información y Promoción sobre los Derechos de este sector, realizada en el Parque de la Exposición. Esta feria ha sido oficializada y se desarrollará cada año en el marco del Día Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras del Hogar que se celebra cada 30 de marzo. Hemos firmado la resolución y hemos publicado ya la resolución que institucionaliza la Feria de los Derechos Laborales de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar para que se produzca en toda la región del Perú. De manera que creo que es importante que todo el Perú una vez al año se paralice para reflexionar y pensar cómo hacemos para difundir los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del Perú. El titular del sector agregó que el Ministerio trabaja para seguir impulsando políticas y mecanismos orientados a mejorar sus condiciones laborales, así como contribuir en la erradicación de actos discriminatorios e impulsar su formalización. Durante la actividad anunció que se ha puesto a disposición de los trabajadores y las trabajadoras del hogar 500 vacantes para evaluar y certificar su competencia laboral, lo cual demandará una inversión de 275.000 soles del programa Impulsa Perú. Además entregó certificados de competencias laborales a trabajadoras del hogar que culminaron con éxito su capacitación. Estas fueron las noticias más importantes del sector trabajo y promoción del empleo. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Factor Trabajo. Y no se olviden de seguir nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube.